Cámara a cámara, como que incumpliendo la ley, subase a la patrulla. Ora culebra, si es legal, además, no le hago daño a nadie, así que no me subo, como becompita. Mira, tú decides, o lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas, y para malas siempre cargo mi porra golpea marihuanos.